Amado, incluso yo conozco algunos colmaderos, amigos nuestros, que han manifestado que ellos no tienen de vivir, precisamente evitándose ese problema, porque esos muchachos, que normalmente siempre son muy jóvenes, salen en eso, primero andan en una sola goma, y eso es identificado y andan en una sola goma con el canasto detrás, y lo segundo es que andan matándose sin importarle lo que pueda suceder a su alrededor, como tú dices, desrayan un vehículo, ellos mismos, incluso hay muchos de ellos que han tenido accidentes, y que lamentablemente han sufrido fracturas, por el nivel de irresponsabilidad que les caracteriza, a la gran mayoría, porque no todos. ¿Qué nos trajo usted hoy, don Yerlian? Además de querer saber a Hachi Machete, ¿cuánto gana un general? Eso tiene que estar en la página de la policía. Yo quería que él me lo dijera, para hacer una comparación, entre los que ganan y los que tienen, la mayoría de generales, no quizá el caso del general. Hay muchos generales que tienen otras actividades que producen dinero. Sí, como cual. Sí, hace tiempo. Miren, en el día de hoy mi tema quiero tratar, en San Francisco de Macorís, en el día de ayer se llevó a cabo una actividad de mucha calidad. Esta actividad se tituló Origen, Festival Origen de Arte y Cultura. Y yo quiero, primero, felicitar a ese equipo de muchachos, de jóvenes que trabajó en ese equipo, en esa actividad. Pero, ¿por qué fotos, si hay video? Que yo soy, como que la foto, como que me, como que me, no sé por qué, si estamos en televisión ponen fotografías, pudieron haber puesto el video de esa actividad. Bueno, ¿qué pena? Bueno, ¿qué pena? Nosotros somos artistas. Leonardo Herrera Daco, gestor cultural y también profesional del periodismo. Estos muchachos iniciaron con un proyecto que es muy interesante. Y yo quiero llamar la atención de las autoridades de San Francisco de Macorís. Atención a la gente que organiza las fiestas patronales de San Francisco de Macorís y de toda la provincia. Deben juntarse con estos muchachos de Conconquemao y recibir asesoría para que le presenten a este pueblo. Calidad. Algo con calidad. Cultura. Ahí no hubo, ahí no hubo golpes de barriga, como se dice. Ahí no hubo mujeres semidesnudas en una tarima. Ahí no hubo insultos, porque normalmente a veces en los grupos que se traen a las patronales de este pueblo, se traen un grupo de gente que vienen a insultar. Primero insultan a la mujer y luego insultan a todo el que está. Y que normalmente promocionan el consumo de droga y de alcohol. Mira, yo le dije a un funcionario del ayuntamiento hace como un año, un año y algo, le dije que, bueno, que por qué en las fiestas patronales no se invitaban artistas franco macorizano como Adalgisa Pantaleón, el chino joa, que canta muy bien. Y están a Jacqueline Esteve, una de las mejores voces femeninas de este país, quizás la mejor en este momento. Y él me respondió que no, que eso es a lo viejo, que le gusta eso, que ya a esa gente nadie lo conoce ni sabe quién es. ¿Cómo tú quieres que se te llene el sitio si tú anuncias que Adalgisa Pantaleón va a venir? Hay que invitar a todos esos reggaetoneros que brincan y saltan para que la gente vaya. Oiga, qué concepto. Porque las fiestas patronales del ayuntamiento la está haciendo para un grupo, para el tigraje. No para la gente con cierto nivel de decencia. Ciertamente, y hay que decir que también, por ejemplo, el de Bo, el reggaetón, es también parte ya de nuestra cultura. Y es importante que ellos tengan un espacio. Ahora bien, ¿qué es lo que tú debes hacer? Debes hacer un equilibrio y además debes controlar lo que ellos hacen. O sea, tú no puedes subir a una tarima donde, por ejemplo, hay una reina que normalmente es menor de edad, a subirme una gente ahí a promover el consumo de droga y a promover el consumo excesivo de alcohol y a hablar de la prostitución y a denigrar el nombre de la mujer y a la sociedad como tal. De manera que ayer, con la participación de esta playa de artistas que se trajeron aquí a San Francisco de Macorís, Giovanni Polanco, Enerolisa Núñez, Casete Band, un grupo de... ¿Cómo se llama? Casete Band. Casete Band. Me gusta ese nombre. Casete, exactamente. Entonces, hubo un desroche, sí, hubo un desroche de cultura. Y no solamente eso, sino que también hubo artesanos. Hay artesanos que trabajaron, ¿verdad? Escribieron, ¿verdad? Escribieron, ¿verdad? Escribieron, ¿verdad? Escribieron, ¿verdad? Artistas clásicos. Es el casete band que está en la pantalla ahora. Incluso hay unas imágenes que me hubiese gustado presentarlas. Voy a tener que sentarme ahorita a buscarlas de manera particular. Para que la gente vea, aquí en San Francisco de Macorís, hay un señor que hace juguetes de hoja lata. Qué cosa tan impresionante, juguete de hoja lata. Pero, ¿qué pasa? Aquí queremos promover el morbo, queremos promover los antivalores. Y es el llamado que voy a hacer en el día de hoy a las autoridades del Ayuntamiento de San Francisco de Macorís. Ustedes, que por cierto, el alcalde prometió que esa era el tipo de cultura que se iba a promover en nuestro pueblo. Y no lo ha hecho. Y no lo ha hecho. Aquí lo que este pueblo debería tener es ese tipo de actividades. Había que ver el público que estaba ahí. Y déjame decirte, que se me pasó a preguntarle al general, ahí no había un solo policía. Por lo menos en la parte interior no había un solo policía y ahí no se dio un botellazo. Ahí no se dio una apuñalada. Ahí no hubo que salir corriendo. Porque el tipo de público... Ni siquiera una pecosá que robó alguien. No, no, ni siquiera una pecosá. Porque el tipo de público que asistió a esa actividad entendía qué era lo que se estaba dando ahí. Porque si tú no promueves la violencia... Eso se va a hacer cotidiano. No, no. Nosotros hemos hablado con los muchachos para que ellos continúen haciendo esto. Eso es verdad. Por lo menos anual, porque sabemos que es una actividad muy difícil de montar. Es un gran escenario que ellos presentaron aquí en el día de ayer. Pero es motivarlo a ellos a que continúen con esta actividad que se puede convertir y qué importante que se hiciera en el aniversario de San Francisco de Macaurice. Así es. Que eso salvó a nuestro pueblo. Porque ciertamente que el pueblo está sumido en un luto y en el dolor por la muerte de los cinco jóvenes y otras personalidades que fallecieron. Pero tampoco podemos hacer, para la gente que estaba criticando eso, no podemos hacer un luto eterno. O sea, se lamenta naturalmente la muerte de estos jóvenes. Pero la vida continúa. Se resaltaron dos días este duelo, pero no podemos seguir en duelo la vida completa. Quienes van a seguir toda la vida en duelo son los familiares. Y nosotros también. Pero la vida continúa. Pero la vida continúa. Entonces no podemos nosotros sumirnos en una tristeza constante y para siempre y permanente tenemos que seguir avanzando. Y esta actividad Origen, Festival de Origen de Arte y Cultura, realmente ha venido a llenar un espacio vacío en nuestro pueblo. Que tú puedas invitar personas de otras localidades, que pueda venir el país entero a disfrutar de este desroche de cultura. Yo estaba ahí ayer y realmente quedé impresionado, especialmente con la participación de Enel Luisa Núñez. Señores, hay que estar ahí para escuchar la voz de esa señora, la voz más alta, si se quiere, en este tipo de música, salve, palo, como se le llama. Y la gente que estaba ahí estaba totalmente impresionada. Música autóctona. Música folclórica dominicana. Porque lejos, lejos de parecer o lejos de ser lo que mucha gente a veces le quiere indilgar, que es una música satánica, que están llamando, es una expresión popular de lo que una gente, por ejemplo, dice San Pedro, ellos le llaman de otra manera. Sí, se llama sincretismo. Ese es el sincretismo. Y luego invitaremos. Abacuá, Abací. Papabocó, ¿verdad? Sí, Papabocó. Anaís a pie. Sí, lo que pasa es que cambia de nombre dependiendo de la latitud, pero es el mismo sincretismo. Correcto. Una pregunta, ahora que tú mencionas Salve, ¿El Anita Santo está viva? No, no sé. No sé. ¿Saben de quién estoy hablando? Sí, sí. Claro, claro. La famosa cantante dominicana de Salve, que es la persona que más alto llevó la Salve aquí en el país. Yo no sé si estará viva, pero que yo recuerde, no he escuchado decir que murió El Anita Santos, que anda más o menos por la línea del maestro José Ito Mateo, que tenía todos los años del mundo cuando murió. Sí. Entonces, Amado y Fulvio, es importante que nuestras autoridades comiencen a respetar al municipio. Con ese tipo de actividades que se llevó a cabo ayer, que sabemos que fue, que costó mucho esfuerzo, se respeta al municipio, se respeta al público. No solamente el público que estaba presente, sino el público que lo estaba siguiendo a través de las redes sociales y a través de la televisión. Impresionados con este derroche de cultura, con este derroche de talento. Aquí había bandas, y aquí de San Francisco y Macorís, que tocan, que no tienen nada que envidiar a ninguna banda nacional o internacionales. Por ejemplo, el caso de esto, por ejemplo, de Santiago, estuvo Conuco, Van Root, unos muchachos que cantan como reggae, otro grupo de jazz. O sea, jazz aquí en San Francisco y Macorís en una tarima, y el público solo estaba disfrutando. El caso de aquí, de San Francisco y Macorís, Casa de Añejo, que es un grupo que toca muy bien, y qué decir de Conquemá, un grupo local que realmente aquí a veces como que tendemos a tener el complejo de Huacanagarís, de preferirlo de afuera. Pero estos muchachos con mucho talento y con una música fusión muy expresiva, con una crítica social muy interesante, concitaron el interés del público y pusieron a vibrar a todo San Francisco de Macorís. De manera que con esto queremos invitar a las autoridades de San Francisco y Macorís, especialmente a las autoridades del ayuntamiento, a que las próximas patronales que se vayan a celebrar o cualquier festividad que se vaya a celebrar en este pueblo, sea de ese nivel, que sea con identidad y que se promuevan valores positivos en nuestra ciudad. Mira, mañana estamos a 24 de septiembre.